Hola, mi querida gente cinéfila, aquí estamos nuevamente para hablar de cine, de cine, qué rico suena, ¿verdad? Tú conoces la jungla, forma parte de ti, pero explorar no es un juego. Esta semana no es como la mejor semana, bueno, está ahí un poco repartidilla, pero no es como la mejor semana. La primera película que les voy a hablar, curioso, la voy a recomendar, sin ser una gran película que conste, pero no sé, tiene un entretenido familiar interesante y funciona como faula, esas películas que dejan buenas enseñanzas, que es Dora y la ciudad perdida. La película basada en aquella famosa serie animada de Dora, precisamente, Dora, creo que era Dora la exploradora, una cosa así, y entonces ahora la retoman con personajes, con actores reales. Lo que pasa es que la película tiene muy mala dirección, de verdad, se le siente que al director le falta, le falta. La puesta en imágenes, o lo que podemos llamar una puesta en escena, resulta más defectuosa que la historia. Es decir, esa historia merecía una mejor puesta en imágenes. La película, ya lo dije, se queda con dos estrellas. Por otro lado, tenemos una película que se llama La música de mi vida. Esta es de un muchacho que desarrolla su personalidad, digámoslo de esta manera, a partir de estar escuchando la música de Bruce Springton. O sea, cuando un amigo le enseña a oír a Bruce Springton, a entender, a poder codificar las letras de Bruce, pues entonces su vida cambia. Y ahí comienza a desarrollarse una película interesante, benevolente y generosa. Está bien, tres estrellas para esta otra película. Luego tenemos la mejor cita de la semana, la mejor cita no, la mejor, que se llama Primer Año. Una película que muestra lo competitivo que es ahora, este mundo globalizado que tenemos, lo difícil, lo individualista que es. Y sin embargo, pese a ese mundillo tan individualista y egoísta, aparece pronto un gesto bueno de alguien, que como que da fe en el ser humano. La película se llama Primer Año. Es una película francesa que vale la pena. Primer Año está metida dentro de una universidad donde a un estudiante le cuesta mucho entrar a la facultad de medicina y para otro es muy fácil. Pero no quiero contarles más de la historia porque realmente me gustaría que vieran esta película que va con cuatro estrellas. Agente bajo fuego, que es una pura voladera de mecos y chompadas y balazos van y balazos vienen y granadas que explotan. Y ya ustedes saben cómo es esa chanchada de películas que hacen los gringos cuando son películas de acción. Y esta es la tercera ya, la tercera en que el agente O'Anning, un agente secreto que del secreto no tiene nada. Porque todo el mundo sabe que el agente secreto es un vacilón así, ¿verdad? Es rarísimo, todo el mundo sabe que es el agente secreto. Bueno, con Gerard Butler y con Morgan Freeman, que va a ser un presidente de Estados Unidos. Vieron qué bueno que es el presidente de Estados Unidos. Y ya me da risa si es un viejo bonachón, como un abuelo, cuando uno sabe lo que en realidad hay en estos momentos. Bueno, muy bien, agente bajo fuego con una estrella. Ya no me voy a reír más de esa película, la verdad es que para eso, para reírse nada más. Y es una trilogía y espero que aquí se termine esa trilogía. Si no, pues ahí seguimos volándole fuego. Esta semana, pues está linda, comienzan otra vez los ciclos, esos ciclos que me gusta a mí hablar. Los ciclos que hay en la sala Garbo, que ya sabemos que son los lunes y los martes a las 7 de la noche. Los lunes lo hace un grupo que se llama Cinearte Garbo, y los martes lo hace otro que se llama Bibutaca Cine Club. Y está realmente bonito. Yo creo, si contemos con la benevolencia de mi editor, que él va a poner aquí, o aquí, o aquí al frente de mí. En algún lado va a poner el programa, para que ustedes lo vean. Pero vean, yo aquí lo tengo. Se llama, las películas, este es el de los lunes. Una Eva y dos Adanes, ese clásico de Billy Wilder. Juego de lágrimas de Neil Jordan, un drama genial. Genial, el tercer hombre, qué peliculón, de Carol Reed. En realidad todo el mundo dice que es de Orson Welles, pero es Carol Reed el director. Es que Orson Welles lo asesoró, no sé qué. Tiene mucho el estilo de Orson Welles. La pasión de los fuertes, una gran película de ese gran director que fue John Ford. Y por último, otro gran director, el sueco Inma Berman, con la película Tras el ensayo. Una película que él hizo para televisión y resultó tan buena que la pasaron al cine. Bueno, vean que, de verdad, vean los directores que mencioné. Todos son buenísimos. Y los martes, este es el de los martes, se llama Neorrealismo y Expresionismo Alemán. Las películas, El ladrón de bicicleta, de Vittorio de Zica, un clásico. Metrópolis, la película de Fritz Lang, otro clásico. Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini. Que hablar, la apertura del neorrealismo italiano, con Rossellini. Y por último, el Nosferatu de Mournau. Ven, ven, entre esos dos ciclos hay cine de verdad, de verdad. Esto es lo que ha sido en cine esta vez. Qué bueno. Hasta ahora canto que a mí, mi editor me dio un orden para hablar de las películas en un orden. Y que yo leí en otro. Ah, qué brutos. Se los cuento como secreto el programa para que vean las tortas que uno se jala aquí. Bueno, está bien. La regallada que me espera. Adiós. Hasta luego, amigos. Adiós. 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 Adiós.